La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, murieron este lunes tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban, confirmó el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. Arroba Acción Nacional está de luto, indicó en Twitter. Te recomendamos, la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla momentos antes se había informado que dos personas murieron calcinadas al desplomarse un helicóptero que surcaba el territorio poblano. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó primeramente que los tripulantes serían la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle. Tuita ML o avioneta, estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero, por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno a actuar de inmediato, escribió, según los primeros reportes, el helicóptero Augusta 109 Power, XABON, se estrelló en terrenos de cultivo entre los límites de los municipios de Juan C. Bonilla y Tlaltenango, justo en un camino que comunica a esta última demarcación con Coronango. Ve ahora, ¿Quién era Marta Erika Alonso? La gobernadora y el actual coordinador del PAN en el Senado de la República rentaron el helicóptero para no usar uno oficial en día festivo. Aunque aún se desconocen las causas que originaron el accidente, en la zona se pueden observar pedazos de la aeronave color blanca con líneas rojas. En tanto, el lugar ha sido acordonado por elementos policíacos quienes resguardan la escena del percance. En breve en Puebla se dará una conferencia de prensa para dar más detalles del accidente de helicóptero en el que viajaba el matrimonio Moreno Alonso. ¡Suscríbete al canal!